En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Hay amor, hay por ti, lo mucho que estoy sufriendo yo, lo mucho que estoy sufriendo así. Tú serás dulce, bien, estrellita, refugiente, la única buena de mi existir. Hay amor, hay por ti, lo mucho que estoy sufriendo yo, lo mucho que estoy sufriendo así. Tú serás dulce, bien, estrellita, refugiente, la única dueña de mi existir. Cuando vienes caminando, tu cuerpo mueves como palmera. La brisa pasa arrullando, moviendo a dedo tu cabellera. Disculpen el retardo de comenzar el programa por razones técnicas solo atribuidas a un olvido de mi parte. Yo, mientras tanto, estaba con... Ustedes no se imaginan lo que uno disfruta conversando con Andrea Rondón y me distraje. Y sucede que dejé por fuera a nuestra querida Katherine y no le mandé el link de Zoom. Perdona, Katherine, por este olvido y perdonen ustedes por este retardo de algunos minutos. Hoy que tenemos tantas cosas que hablar, pues quisimos abrir el programa con esa bella canción de esa bella voz y esa bella guitarra maracaybera. Con Aquiles Machado, el tenor más importante de la Venezuela actual. Y Aquiles Báez, que en paz descanse, con un promotor cultural de primera línea. Esta producción, esta canción fue grabada en el año 2005 por iniciativa de Huataca Oficial. Que la verdad es que ha hecho muchísimo por promover estos talentos. María y Pedro, buenos días. Buenos días, Pedro. Disculpa que te haya dejado esperando. María Macei, ¿cómo estás? No es Jesús Sevillano, es Aquiles Machado. Jesús Sevillano es efectivamente un tenor maravilloso de la época al que intento contrapunto. Pero lamentablemente, la verdad, como tú dices, bueno, se volvió un poquito chavista. Y sucede que lo perdimos exactamente en el momento en que entró Chávez a el poder. Bueno, igual digamos que yo no le quito que Sevillano nos ha regalado un repertorio maravilloso de música venezolana y su voz es también maravillosa. Hoy los católicos celebran el santo de San José Piñatelli, sacerdote. Y estaba leyendo hoy su biografía y es importante. Creo que hay que buscar claves en este tipo de santos. Bueno, San José Piñatelli fue el restaurador de los jesuitas. Ustedes saben que la orden de San Ignacio de Loyola fue abolida en toda la tierra cristiana en 1773 por una gran conjura del rey francés. Y fue restaurada en 1811. Bueno, ya no, fue restaurada en 1814. El sacerdote jesuita, ojo que la persecución fue brutal, brutal. Lo sacaron de todos lados y los jesuitas se recluyeron gracias a la gentileza y bondad de Catalina de Rusia. Y ellos sobrevivieron en Rusia porque solo allí los dejaban vivir. Es que la orden era disolverse y los que no hacían caso fueron puestos presos y, por supuesto, pues asesinados. Cosas que, momentos totalitarios, momentos terribles. Pero hay que aprender del santo jesuita San José Piñatelli el esfuerzo que hizo por restaurar la orden. Y a mí se me hacía como muy parecido a los esfuerzos que hay que hacer para recuperar la libertad y el reconocimiento en nuestros países. Síganle la pista. Tal vez hay que buscar las claves que a veces Dios nos promueve, nos sugiere para entender el momento que estamos viviendo. Bueno, gracias a todos los que están conectados con nosotros a través de rcr750.com. A través de las redes sociales, arroba rcr750. En el caso de la doctora Andrea Rondón, arroba rondon75. En Twitter, creo que igual en Instagram. En mi caso, arroba bjmc. Y yo, como soy re loco, tengo en cada red social un nombre diferente. O sea, bjmc, que son las iniciales. Víctor Maldonado, sé, Víctor. En fin, un desastre. Gracias a todos los que ya están con nosotros en el Top Chat de YouTube. Gracias a Aymen Estara, en la Dirección General de la Estación. A Bolízar Caya, en la Gerencia de Producción. A nuestra maravillosa productora Catherine Manzano. Don Julio Pinto, el rey del vino de mora. Ya Julio Pinto me preguntó qué tipo de vino me gustaba. Porque por allí viene el vino de mora con el que voy a brindar con él. En los controles y en ese Rodríguez en la producción de contenido. Bueno, Andrea. La verdad es que hay dos cosas que yo quiero celebrar contigo. Tú eres una mujer, una intelectual profunda. Y por supuesto, esa profundidad viene acompañada de una genuina humildad. De aproximación a los libros. Estábamos tratando de preparar el programa. Y por supuesto, ella no quería dejar de ninguna manera dejar de trabajar el gran premio Cervantes de Rafael Cadenas. Pero como ella es una intelectual seria, ella decía, bueno, pero yo tampoco conozco mucho a Rafael Cadenas. Yo también he leído a Rafael Cadenas y ni siquiera me atrevo a decir que conozco su obra. No es verdad. Mentiría. Tengo los libros. He leído. Me he solazado. Los discursos, cuando yo era director ejecutivo de la Cámara de Caracas, estaban engalanados con poemas de Rafael Cadenas y alusiones a Rafael Cadenas. Porque es una poesía muy linda y sin embargo yo tampoco me puedo decir que puedo hacer un programa sobre Rafael Cadenas. Pero sí nos podemos contestar mucho por ese premio Cervantes. Y lo que quiero, Andrea, de tu parte, es recoger tu impresión, cómo lo sentiste, qué te removió. Y a lo mejor hasta podemos leer un, tengo preparado un poema por ahí, Rafael Cadenas, que quiero compartir contigo. Sí, creo que lo hemos hablado en otras oportunidades. La poesía no es para todos. En principio pareciera ser que tienes que tener cierta sensibilidad para aproximarte a la poesía. Y es por eso que miramos con mucho respeto obras como la de Rafael Cadenas y otras muchas más. Sin embargo, yo llegué a la poesía gracias a, sí, vamos a decir poetas realmente. Mi amiga Flavia Pechifeltri, que ella incluso ha ganado premios, es abogado. De hecho, estudiamos juntas el doctorado, pero tiene esa vena y es muy sensible al respeto y tiene sus poemarios y todo. Elena Yao, que no es precisamente una poeta, pero ha logrado cierta aproximación. Y Jacqueline Goldberg, que creo que hemos hablado también de su obra aquí, a través de la poesía. Ella ha entrado en ese mundo de las persecuciones a los judíos, Bueno, por su, digamos, formación cultural, etcétera, etcétera. Con Cadenas, también, ciertamente te lo comenté, era necesario no dejar pasar ese premio. Primero, porque es el primero venezolano en el que recae el premio Cervantes. Segundo, porque Cadenas ha podido ganar casi todos los premios en literatura española posibles, ¿no? Él decía con una humildad cuando recibió el premio, las primeras impresiones, que gracias, le tienen mucho que agradecer a España, porque los premios, además sabemos que todos estos premios son en metálico, gracias a Dios. Porque los premios que ha recibido de España, porque también ha recibido el premio Reina Sofía, le han permitido sobrevivir, porque sabemos que estamos en una economía muy limitada. Él, además, Andrea, es un hombre de 90 años. 92. Con todo lo que eso significa, 92, con todo lo que eso significa. O sea, un poeta anciano, ahora viudo, bueno, que tiene probablemente muchas fragilidades y que seguramente no tiene, como un hombre íntegro que es, no tiene demasiado sponsor, ¿no? Y vibre de su poesía, cosa que es difícil imaginar, ¿no? Que eso, además, es como un mérito adicional, porque sabemos la situación limitada en la que están todos los venezolanos, los venezolanos, honestos, de bien, que no tienen, como dices tú, sponsors, que tratan de vivir a través de sus actividades más o menos lícitas, o de sus actividades lícitas que son más o menos lucrativas. Yo soy abogado, tú tienes tu compañía de asesorías, etcétera, etcétera, y uno más o menos puede tener cierta dignidad en el día a día. Pero decir que sobrevives en la Venezuela con tu poesía, eso es aún más admirable todavía. Ricardo Ramírez Requena, que hemos hablado de él, que es gerente de la poeteca, hizo una semblanza de cadenas que se le ha publicado en Gatopardo, una revista mexicana, de una plataforma mexicana de literatura muy importante, y en la semblanza destacaba cómo él, por casualidades de la vida, se hizo amigo de cadenas en esas casualidades que se consiguieron en un autobús y él no podía creer que tenía a cadenas sentado al lado. Luego, siendo librero de las librerías de Paseo de las Mercedes, se hizo mucho más amigo de cadenas y él recuerda cómo cadenas a veces llevaba libros para vender, sus libros de su biblioteca, para vender a... Él buscó que vende libros de segunda mano para ayudarse económicamente. Eso, y él nunca lo ha ocultado, y así como tampoco nunca ha ocultado eso, él tampoco ha ocultado los desmanes de este régimen. Él ha sido una voz muy alta y clara en cuanto a la violación de derechos humanos de este régimen. Hasta el último momento que revisé, que no necesariamente es ahora mismo, yo no he visto que el régimen haya dicho ni pío de este premio observante. Cosa que por lo demás me parece bien. O sea, este es un premio desde él, por supuesto, en el que todos los venezolanos deberían nos regocijamos. Y mientras menos manchado esté por nadie, ni por el régimen ni por ningún otro político, mientras sea más capital social, más patrimonio de todos, chavistas y no chavistas, a mí me luce muchísimo mejor y mucho más espiritualmente gratificante. Que él sea un punto de coincidencia, y yo creo que ese silencio del régimen, yo incluso se los agradezco. No, totalmente. Y él además, además de haber levantado su voz y lo seguirá haciendo tan honesto en sus declaraciones por la situación en la que se encuentran muchos venezolanos en sus primeras impresiones sobre este premio, en su obra también es una forma de mostrar su postura política o mostrarse muy crítico, porque hay otros que tras su obra se esconden o esconden sus verdaderas posiciones y dicen, no, es que yo no soy político y yo no tomo posturas. Pero una cosa es que no milites en un partido político, y eso es legítimo, militar o no, pero otra cosa es que no te preocupen los asuntos públicos, que como ciudadanos todos estamos en ese deber. Entonces, en su obra, en torno al lenguaje, que te insiste en importancia del lenguaje y en consecuencia también te insiste en importancia de la destrucción del lenguaje, por eso hablamos de la neolengua, esa forma de distorsionar el lenguaje, de ocultar que estamos en un proceso hiperinflacionario nuevamente, cuando ya no te hablan de bolívares o de dólares, sino de referencia, R, E, F, al lado de cada producto. Eso no lo hace menos doloroso a la economía que estamos empezando a vivir nuevamente, que nos recuerde ese 2017, 2018. Él es muy agudo en cuanto al uso del lenguaje como instrumento para la cultura, pero también como instrumento para el poder arbitrario y el legítimo. Hay otro texto que yo siempre voy a él, que sí es poesía, pero es distinta a la poesía que van a ver en versos, etcétera, etcétera, que son los cuadernos del destierro. Él lo escribe estando en el destierro en Trinidad y Tobago porque él militaba en un partido comunista, él era comunista y él tiene que exilarse. Y en ese exilio se replantean muchas cosas, la decepción que suponen las ideas comunistas, la izquierda, la decepción, la incertidumbre, las palabras sobre exilio. Él ya en sus 20 ya lo sentía y uno como venezolano no puede sentirse más que identificado con esas palabras porque es un recorrido de su evolución emocional y psíquica en todo ese proceso que termina al regresar a Caracas y en donde ya se encuentra una identidad, ya se reconoce porque está nuevamente en su país. Es una crónica escrita de forma poética sobre el desarraigo y todos nos podemos sentir perfectamente identificados con eso. Léanlo. Si a alguno de nosotros nos parece lejana la obra de Cadenas, los cuadernos del destierro son un perfecto ejemplo de eso. para acercarse y uno se va a sentir completamente identificado a él. Esos cuadernos terminan de una forma muy bonita diciendo algo así como que regresa a Caracas y lo único que necesito es un cuarto, una lámpara, un vaso de licor, un lecho y libros. ¿Cuántos nos hemos sentido identificados con eso, con esa mínima necesidad que al fin y al cabo también nutre el alma? Bueno, es que quería compartir contigo de un libro que se llama Interperie de poesía de Cadenas, que me lo hizo llegar reciente el amigo Joaquín Ortega en el momento de la celebración de este premio Cervantes. Mira qué bello, ¿no? Tuve que disentir, como tú lo planteabas, ¿no? Tuve que disentir, ocultarme, desaparecer. Tuve que ser una disonancia. Tuve que dejarme ir a la deriva sin explicar. Tuve que esconder el rostro, volverme huidizo, callar, acallar, acallar, cuando acaso era útil una simple aclaración. Se me juzgaba con ley de hombre, pero nunca fui interrogado. Todo fue por ti y no te he visto. Entonces, efectivamente, él da un testimonio de algo, de la disidencia vital. Y también da un testimonio, querida Andrea, del vivir y estar aquí. El que es una experiencia, es una experiencia de disidencia, de sobrevivencia y de vivir bajo el potencial dedo acusador que como conversábamos tú y yo antes, pues es capaz de malograrte la vida, ¿no? Y yo creo que él, expuesto a todos con su poesía y desde su ancianidad muy bien llevada, lo tiene absolutamente claro. Y nos deja esa poesía para que nosotros registremos el momento espiritual de un poeta en esta época tan decadente. No lo has podido decir mejor. Yo pienso, no he leído toda la poesía y Joaquín sería el perfecto para una conversación decadina en un programa como este, pero yo siento que su poesía refleja el momento espiritual en el que él está cada vez que escribe. Hay otro que me gusta mucho, aunque no necesariamente vas a tener el mejor ánimo o necesitas un ánimo especial para leerlo que se llama derrota. Cuando lees muchos de sus versos y muchas de esas frases, tú dices, este hombre está derrotado en todo sentido y sin embargo, ves lo que ha logrado cuando tú dices su vejez o su ansialidad en cuanto a años, porque lo van a ver muy activo entre librerías. Ustedes lo pueden conseguir en el busco, lo pueden conseguir en la poeteca. Ahorita me imagino que será mucho más requerido, pero esto no es nuevo para él. Cuando ganó el premio Reina Sofía también pasó algo similar. Digamos, él muestra su ser y su sentir y al mismo tiempo es la mejor representación de la poesía venezolana, pero no se queda solamente en la poesía venezolana. El veredicto del jurado cuando habla que su obra es sumamente importante para la lengua española, que además ha demostrado el poder transformador de la palabra cuando ha sido llevado a niveles de excelencia. Eso es motivo como para acercarse definitivamente a su obra, independientemente si eres sensible o no a la poesía, porque él es ensayista, él puede ser incluso, podríamos llamarlo, intelectual, porque es pensar sobre su tiempo tan solo que lo ha hecho a través de la poesía, ensayos y crítica. Entonces, hay distintas formas de entrarle a la obra de cadenas y por eso es que nosotros hacemos este intento, porque si bien no somos expertos en la obra de cadenas ni en la obra poética, hay muchos otros que podrían estar hablando de esto. Hablamos como venezolanos que de uno u otro modo nos hemos acercado a esa obra porque esa obra es permeable a todo venezolano, esa obra es permeable a todo aquel que tiene una mínima curiosidad intelectual, no es un poeta para poetas, no es un escritor para escritores, yo creo que podemos encontrar eco, podemos encontrar un espejo, podemos encontrar una respuesta o podemos conseguir empatía en cualquiera de los textos de cadenas, no es un autor difícil de entrarle. No, y es muy bello, de verdad que te agradezco la referencia de los cuadernos del destierro, forma parte de mi biblioteca, lo leo con asombro, lo curucutí muchas veces buscando la excelencia de la palabra para hacer acompañar discursos empresariales y ese amor infatigable e imbatible que muchos tenemos por nuestro país y por nuestra ciudad, ¿no? Y antes de que cerremos esta parte, quería comentarte que fui al centro de Caracas y que la verdad es que fui al centro como dije por razones de diligencias personales, pero estando en el centro quiero compartir contigo que me atreví por ti, o sea, por tu recomendación, porque tú fuiste primero, yo que soy así como muy muy ansioso, me sufro a veces de ansiedad y me acerqué al centro, fui hasta la estatua de Simón Bolívar, disfruté tomándome una foto, vi por fuera el Palacio Arzobispal que conozco por dentro pero que ahora parece que está remozado, vi también por fuera el Museo Sacro, allí alguna vez almorcé en el Café Sacro pero parece que esto está, al día siguiente lo iban a lo iban a reinaugurar, y me solace como una ciudad que a pesar de la decisión temeraria del régimen de hacerla ajena es nuestra ciudad con sus lunares y también con sus puntos luminosos con su gente que camina con sus buhoneros con sus tiendas de siempre y bueno, digamos con su narración me da mucha risa porque la persona que me acompañó me decía eso que después comentamos y aquí hay un restaurante y lo expropiaron y aquí estaba esto y recuerdas tú cuando Chávez lo quitó bueno, esas son las cicatrices de una ciudad que no olvida todo lo que ha tenido que sufrir pero que aquí está aquí está la ciudad del centro la de Petare la de Katia la del 23 de enero y también por supuesto la del sureste que es tan parte de la ciudad como cualquier otra bueno, quería comentarte eso y agradecerte que me hayas dado un poquito de coraje para atreverme a eso eres como la pionera entonces como tú eres la pionera yo decía ya pudo yo también puedo muchísimas gracias Andrea por tus lunes de contacto con nosotros que tengan una buena semana gracias a ti y que todo te resulte bien nos sumamos al corte y ya regresamos con Alexander Camp saludos a Alexander Cuenza que dice Manny ay amor ay por ti lo mucho que estoy sufriendo yo lo mucho que estoy sufriendo así tú serás dulce bien entreguita refugiente la única buena de mi existir ay amor ay por ti lo mucho que estoy sufriendo yo lo mucho que estoy sufriendo así tú serás dulce bien estrellita refugiente la única buena de mi existir cuando eres aquí se debaten temas de interés nacional e internacional aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por RCR punto TV la radio que se ve puedes seguir nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR siete cinco cero la radio que se ve y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del club hípico esa misma frente al terras plazas te invito a que la sigas en su Instagram arroba BP terrazas donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina con todos los mecanismos de pagos la bomba terrazas del club pico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas tanto para ti como para tu carro y también con atención de baterías buncan estación de servicio terrazas del club hípico calidad de servicio de primera clase RCR setecientos cincuenta AM porque lo bueno une y ahora quiero hablarte de comercializadora Prada y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca porque comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa todos los quesos todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos te resulta mucho más económico llámalos ya cero cuatro veinticuatro uno tres cuatro sesenta treinta y cinco en instagram doble ve prada punto ve comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr siete cinco cero la radio que se ve el que sabe de sabor sabe de saber que del corso es la clásica pastelería italiana de carácteres que ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos canoli las focatella o la cola de langosta no tienen congreso la pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas cumpleaños boda fautizos o comuniones reuniones familiares o eventos corporativos teléfonos cero dos doce nueve cuatro uno diecinueve pastelería del corso la pastelería italiana por tradición en sede Moisés Naim en Efecto Naim Hola soy Moisés Naim desde Washington conéctese a rcr.tv también nos puede seguir por arroba efecto naim en twitter y estamos en facebook y en instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de youtube nos vemos en la radio los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por rcr 750 am ideas para alcanzar un país con libertad económica democracia política y seguridad jurídica aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por rcr.tv la radio que se ve bueno continuamos con aquí se habla libertad del catorce de noviembre del año dos mil veintidós a mes y medio de que termine el año que no es poca cosa y por supuesto acompañados en esta segunda parte por don alexandercampos arroba campos alexander caramba alexander pero que bien te ves ah que esa pérdida de peso pero te ha dejado un muchachito pues no en unos minutos vamos a tener una conexión con don Ramón piñango ah que maravilla que bueno entonces el el le pedí a yo sabía que a ti te iba a encantar tú madrugaste con la felicitación yo sabía que que te iba a encantar y que bueno conversar con él desde su mirada del país que tú compartes y la tienes bien fresca la de él este desde esos ochenta años llenos de de tanta experiencia de tanto compromiso no así es que bueno que buena iniciativa maravillosa porque ochenta años eh especialmente en en esta Venezuela no se cumplen en mucho no pues las expectativas de vida cada vez bajan más entonces o es por una cosa o es por otra así que ochenta años y luchando como como lo hace Ramón y cada uno desde su desde 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 sus lugares eh pues bueno la verdad es que es un lujo que tenga a Ramón hoy de verdad que sin duda pero mientras tanto se ha planteado una discusión Alexander que yo no sé si si a ver la discusión es la siguiente eh es sobre la pobreza sobre la forma de medir sobre la cantidad de pobres sobre si estamos mejor porque hay menos pobres sobre el dilema de la desigualdad en estos marcos totalitarios y sobre el la presentación digamos de este fenómeno el como elemento o como medidor de bienestar o de poco o de menos bienestar y la pregunta para mí es si estamos mejor como sociedad el o seguimos muy fregados el como sociedad y como proyecto de país el y quería saber digamos cuál era tu mirada al respecto sí bueno digamos hay que hablar claramente desde el jueves de la semana pasada eh esta discusión tomó mayor fuerza porque no es que no estaba antes estaba pero bueno la 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 organización que se encarga digamos que se venía encargando dada la ausencia de los datos del del régimen sobre nuestra situación eh esa eh eh digamos ese silencio eh fue roto eh de de verdad que además satisfactoriamente por eh la encuesta en COVID una encuesta patrocinada al inicio por eh tres grandes universidades del país la católica la central liderando la católica pero acompañados muy de cerca por la central y por eh la universidad Simón Bolívar poco a poco fue quedando la verdad se ha dicho en manos en manos de la de la de la universidad católica pero bueno siempre fue siempre fue fue referencia y y ha sido referencia para darnos la magnitud digamos de de nuestra tragedia eh tragedia que todos que todos vivimos pero que eh necesitábamos eh eh contabilizar necesitábamos eh darle densidad densidad numérica que nos permitiera de alguna manera eh proyectar que nos permitiera de alguna manera eh tener conciencia del alcance de lo que nos esperaba en el futuro de lo que nos espera en el futuro dada esa gran tragedia y eh en la eh encuesta en COVID definitivamente eh fue una referencia mundial a las que eh y es todavía una referencia a la que a la que todas las organizaciones internacionales y nacionales se refieren a la hora de de digamos de de tener de tener alguna base para pensar que estaba sucediendo que está sucediendo en el país desde el año pasado cuando ellos salieron con eh eh una cifra del noventa y seis por ciento de pobreza en el país que inmediatamente tuvieron que eh tuvieron que corregir y colocar en noventa y cuatro punto uno noventa y cuatro punto cinco eh se le vienen haciendo se le viene se le vienen haciendo algunos cuestionamientos metodológicos metodológicos eh especialmente el alcance poblacional eh y que a mi modo de ver eh este año digamos se refleja se refleja eh eh porque digamos los que trabajamos con medición de esto los que trabajamos con con data sabemos que es imposible que que suceda una reducción en un año del quince por ciento pues de 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 la progresa eso es digamos imposible todos sabíamos eso no lo hizo ni Lula no lo hizo ni Lula en la presidencia de Brasil con el potencial industrial y manufacturero y empresarial de Brasil pero pero millones de empresas pero precisamente por Lula no era no era posible que eso sucedía perdóname que te corrige es decir a pesar de tener aquello precisamente por Lula no era no era no era entonces bueno yo veo que está Ramón ahí yo solamente te quiero 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 apuntar a que digamos una cosa el sentido común es muy claro el sentido común es muy claro todos sabemos los digamos los datos sabemos que algo está pasando allí y lo que a mí lo que lo que yo pido lo que yo pido a digamos al mundo intelectual venezolano es que digamos por seguir una corriente política no se deje de lado una buena práctica científica académica que venía venía desarrollándose y que ojalá no 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 esté sufriendo por algún tipo de lineamiento político sino que digamos esté padeciendo en este momento algunos embates metodológicos fundamentalmente ojalá se corrija ojalá se corrija yo creo que hay tiempo hay tiempo porque digamos la 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 solvencia académica de de la gente que está ahí de fondo y de las organizaciones que está de fondo y además por el bien del país no podemos dejar que la única institución que tenía capacidad de hacer una medición como esta no se deje influenciar pero ya estamos con el profesor Ramón Piñango a quien estamos digamos celebrando su vida hoy el profesor Piñango cumple sus primeros 80 años y me da muchísima satisfacción y muchísima alegría de verdad el tenerlo con nosotros y además verlo yo no tenía la expectativa de verlo sino de escucharlo y mira que bien nos estamos viendo y verlo además en la ratificación de que está en un en un momento espectacular bienvenido profesor Piñango feliz cumpleaños estamos aquí Alexander y yo muy contentos de verlo y de celebrar en estos 20 minutos su vida Ramón me uno a las felicitaciones de Víctor desde esta mañana quise compartir digamos con el país la alegría de tenerte y el honor de tenerte como amigo pero además el el celebrar un digamos un hito tan fundamental como pueden ser los 80 años lamentablemente creo que y esto hay que decirlo las circunstancias del país no nos permiten celebrarlo como quisiéramos que se que debería ser además este con las acá de la academia a tu lado y no solamente la academia sino el mundo empresarial el mundo el mundo intelectual pero sabemos que vendrán días en el que en el que podamos hacer no sé si el profesor Piñango no le oímos profesor no le oímos este debe haber algún algún tema con su micrófono por favor para para poder este iniciar la conversación ¿y ahora? ahora sí profesor somos todos oídos muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por tanta generosidad oye los ochentas los ochentas te están haciendo muy preciso carajo muy lacónico bueno lo que queremos es cómo se mira este país desde esa larga y vasta experiencia de vida de un profesor de un educador como Ramón Piñal cómo está viendo el país fíjate bien un brevísimo repaso de lo que yo he vivido desde el punto de vista político nací en el 42 tú comenzaste a tener conciencia política por así decirlo o o conciencia de los acontecimientos que iban ocurriendo hacia el comienzo de los 50 recuerdo como niño el golpe de estado contra contra gallegos muy lejano con más claridad el asesinato de Diego Charbó con muchísimo más claridad ya con soy de una generación de mucha conciencia política porque en el 58 vi la caída de Pérez Jiménez y cómo emergía la democracia en ese momento he visto de a partir del 58 un gran desarrollo del país con todos sus efectos y también he visto retrocesos repentinos vi también vi como el país un momento un momento en que el país se llegó se llegó a este tiro que estábamos a punto a punto de de espérate un momento los perros eso ok qué lindo los perros el profesor Viñago que también tiene una vena de criador de perro hasta el sol de hoy bueno vi hubo un momento en el caso se llegó a discutir si Venezuela estaba o no a punto de ser considerada de entrar en la categoría de país desarrollado y más adelante hubo alguien que dijo no voy a decir quién un comentario muy conocido que dijo en los 80 por ahí ¿dónde fue eso? no sí al final de los 80 de los de los de los 80 dijo dijo Venezuela está condenada al éxito textual comillas y todos hemos visto lo que pasó desde 1980 hasta aquí hemos sido capaces de retroceder en muchos ámbitos con particular preocupación veo lo que ha pasado en el mundo de la educación especialmente en la educación primaria quienes me conocen saben que a pesar de que no he trabajado directamente como educador en primaria ni media como he luchado yo por la educación primaria porque es fundamental para mí que haya una educación primaria de calidad que llegue a buena parte del país y eso nunca ha ocurrido realmente de manera satisfactoria y cabe en los últimos años de manera mucho menos satisfactoria que nunca y incluso creo que es una gran falla de las élites venezolanas incluye los intelectuales incluye los universitarios que luchamos por las condiciones de educación universitaria pero muy poco hemos acompañado a los educadores de primaria de básica en sus luchas por muchas cosas por la calidad de la educación en ese nivel y aquí consideramos normalísimo normalísimo de menos haber escuchado el ejemplo muchas veces de cómo muchos consideran como normal obvio y lógico que un maestro de primaria gane menos que un profesor universitario después entonces andan hablando de qué maravilla la educación en Finlandia qué maravilla la educación en Suecia qué maravilla la educación en Japón ay pero por qué no ser un maestro en esos países bueno esta es una de mi grande preocupación y entonces llegamos a estos tiempos en los cuales veo con muchísimas preocupaciones de mi gran preocupación en estas horas puedo decir cómo la gente habla de diálogo de elecciones sin que haya árbitros institucionales creíbles no lo entiendo simplemente no lo entiendo y mucho menos esta actitud pero quedamos tranquilos hay que conversar hay que hablar dialogando se logran muchas cosas pero como cuáles por ejemplo se va a lograr ojalá se logre no me te ruego Dios que yo estoy totalmente equivocado y que mediante el diálogo en México o en París donde sea se logre que por ejemplo haya un tribunal supremo en el cual buena parte de los retras lo creamos porque es creíble porque es confiable en su decisión en uno u otro sentido o una asamblea nacional o un consejo nacional electoral pero no existe simplemente eso no existe pero me sorprende y le digo porque sería que me deseo estar equivocado pero no veo que se puede lograr eso así nomás dialogar no ir a elecciones con gran entusiasmo vamos a elecciones todo el mundo cantando elecciones elecciones con música bellísima etcétera etcétera para qué van a ser confiables esas elecciones si van a ser confiables en los resultados electorales y los árbitros que la regirían el CNE obviamente realmente estoy tremendamente equivocado pero creo pero creo lamentablemente que no lo estoy como algunos como algunos otros cuantos venezolanos creen mira Ramón maravilloso participar compartir tu experiencia histórica son 80 años y puedo decir que la tu pasión por el país está intacta a veces difícil de seguir por cierto porque es incansable pero pero si yo tuviese que digamos definirte diría que la palabra que te que te define es integridad es decir yo yo por lo menos he tenido el privilegio de escucharte en los más diversos escenarios políticos económicos y sociales y decir a y decirle a cada quien lo que hay que decirle según tú consideras en ese momento sin miedo algún sin ningún interés de por medio sino el país creo que eso te lo debe el país te lo debe el país especialmente especialmente hoy y creo que te respetan por eso es decir en cualquier espacio debes decir siento que te veo siempre con la necesidad de decir lo que lo que debas decir sin ningún tipo de reparo ahora yo quería hacerte una pregunta es decir ¿cuáles han sido tus referencias tus referencias a lo largo de estos 80 años tus referencias políticas e intelectuales y morales que tú puedas decir que te han acompañado y que te han marcado y que y que para para el venezolano de hoy sencillamente son ineludibles desde tu experiencia personal mira yo como ustedes saben estudié sociología en la universidad católica perdón soy egresado de la segunda cohorte de la escuela de ciencias sociales de la católica tenemos una promoción de apenas 11 personas de escuela de escuela ha crecido muchísimo más fue discípulo de Arithi de Calvani y aquella lejanísima casi adolescencia me impactó mucho en el Y después estudié un postgrado en Harvard Y en Harvard me interesé muchísimo en filosofía de la ciencia Especialmente, y mi tesis de doctorado Trató sobre distintas maneras de entender el crecimiento Y el conocimiento científico Distintas concepciones que las hubo Y que competían entre sí por explicar cómo crecía el conocimiento científico Y qué impacto podían tener esas distintas concepciones En la concepción, en ese caso, de lo que era una sociedad Hubo un norteamericano que planteó en aquellos tiempos La noción de sociedades experimentales Yo me planteé la pregunta Bastante en su planteamiento, me hice la pregunta ¿Cómo lo sería un sistema de educación? Siguiendo las distintas concepciones del desarrollo científico Entonces, eso es una línea de trabajo que nunca he abandonado Ver un mismo problema de distintos puntos de vista De distintas aristas Siguiendo distintos planteamientos Ver, ok, ¿cómo uso el punto de vista A? ¿Cómo uso el punto de vista B? ¿Cómo uso el punto de vista Z? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esos distintos puntos de vista? ¿Cuáles me parecen más razonables? ¿Cuáles me parecen más viables? Y en este momento, para mí En un entorno tan complejo En el cual estamos viviendo en este país Y en el mundo Pero vamos a empezar en este país Sobre todo Este Fíjense que Me llena de admiración Y esto es irónico, por supuesto La gente que tiene las ideas claritas Sobre lo que hay que hacer Yo no tengo las ideas claritas Lo que creo que hay que Conversar mucho Hablar mucho Y plantear con la tía Lo que yo creo que hay que hacer Y por qué creo que hay que hacer X o Z Y conversarlo Y conversarlo Y dialogar Conversar Conversar Pero tampoco me puedo paralizar pensando Nada más y conversando Si creo que es esto Lo que debemos hacer Y si queremos Que un grupo de personas Que compartimos Un planteamiento Ok, vamos a darle pues Vamos a darle Nosotros tratamos de paralizarlo Para contemplar académicamente El panorama No es tiempo De contemplación académica Es tiempo de la acción Es de hacer algo Y pensar en la viabilidad De las cosas Y creo que es un tiempo Que exige Que exige tres condiciones Fundamentales Tener conocimiento De las cosas Información Datos Revisar la experiencia Para no repetir errores Y mucha imaginación Yo creo que el gran resto aquí Es de la imaginación Pero fíjense Planteo los tres al mismo tiempo Porque el simple conocimiento Me puede llevar a algo académico Que no es viable La simple experiencia Me puede llevar al pasado Pero no me sirve para orientarme En el futuro Si me quedo nada más Contemplando el pasado Y la imaginación Simplemente sola Sola Puede ser Me puede conducir a algo Simplemente que es Irrealizable Inviable Entonces Este planteamiento Me conduce también A un planteamiento fundamental Que es el cual yo creo Y en el cual insisto Una otra vez Que es el trabajo en equipo Y no es liderazgo Yo no creo en líderes solos Aislados Que es un grupo Que lidere Pero para que un grupo Sirva Para liderar Y aparte Tiene que ser Un grupo Donde Donde hay interacción De distintos puntos de vista Porque ¿Cuál es el problema De liderazgo En el mundo Político Y en el mundo De la sociedad civil También Lo he visto muchas veces En empresas O en las mismas ONG O sea Reviarse de personas Que piensan como yo Que no son capaces De decir Si es que yo estoy Yendo a una organización A una empresa Por ejemplo Mira Ramón Creo que estás equivocado No se me rodeando De lo que antes Hace muchísimos años Se llamaban Creo que la expresión Ya pasó de moda Si huyes Si huyes Gente que lo que dice Uno Si huy Si huy Ramón Como se llamaban Los si huyes Los si huyes No Porque le pueden decir Mira Ramón Creo que estás equivocado Creo que no es así Ah ok ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Entonces Ahí Ahí podemos avanzar Mira Hay líderes políticos Actualmente Por lo cual Yo les confieso No me pregunten Porque no se lo voy a decir Cierta simpatía Pero no lo voy a decir ¿Entonces qué? Entonces La organización El partido Lo que sea Que lideraba ¿Te queda en nada? Ah Pero si eso ocurre Si eso ocurre Y esa persona Que estaba liderando Ha puesto A valer el grupo En el cual trabajaba Ah Hizo una gran labor Porque entonces Su acción no decae ¿Puedo? Y puedes seguir Tratando el grupo También o hasta mejor Que cuando él O ella estaba allí Entonces Mi gran preocupación Que a veces Me llena de tristeza Para ser sincero Es Que no veo Los equipos de trabajo Que no veo Personas Que hablan muy bien Que pueden lucirse muy bien En una entrevista Cualquiera Pero bueno ¿Quién entra detrás de ti? ¿Quién trabaja contigo? Y uno se queda pensando Cuando ve Que es muy pobre El desarrollo De un equipo de trabajo Para mí Para mí Líderes Líderes Antes No Hablar un grupo Es fundamental Ser coherente Pero la coherencia Se logra En buena parte Si yo trabajo En equipo Bueno Eso sería Eso sería En una píldora Muy rápidamente Decir Mis preocupaciones Y mis obsesiones Pueden llamar Ustedes En estos En estos momentos Bueno Muchísimas gracias Profesor Piñaco Muchas gracias 20 minutos De su día de cumpleaños Que ha compartido Con nosotros Y a través de nosotros Con nuestros oyentes Yo Les deseo Y estoy seguro Que Alexander También Lo mejor Que siga Con esa lucidez Y que siga Con sus preocupaciones Y bueno Enhorabuena Porque si he visto Que está trabajando Muy activamente Temas de liderazgo Lo he visto A través de Alexander Campos Y lo que coloca Usted mismo En sus redes sociales Mi mejor deseo Profesor Un fuerte abrazo Espero que le Que le piquen La torta más rica Del mundo Y espero verlo pronto Y así poder Seguir conversando Con usted Muchas gracias A ambos Hasta luego Saludos Hasta luego Y bueno Celebrando Pues esta larga vida Y lúcida vida Del profesor Piñango Les agradecemos A todos El habernos acompañado Gracias a Jaime Nestares En la dirección general De la estación A William Sarkaya En la gerencia de producción Catherine Manzano En la producción Julio Pinto Julio Pinto En los controles Y a Nancy Rodríguez En la producción De contenido Saludos a todos Yo con mucho Estoy sufriendo así Tú serás Dulce bien Entre el guitarre Fulgente La única huella De mi existir RCR presentó Aquí se habla libertad Con Víctor Maldonado Solo por RCR.tv En Twitter Y Periscope Arroba RCR 750 La radio que se ve